¡Vamos ahora con un combate individual a una sola caída! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡El muerto! ¡Qué! ¡El señor Penalaz! ¡El miedo de la ciudad! ¡El miedo! 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 ¡No te puse! ¡No te puse! ¡Claro que hubo! ¡Y estaa, Nacácte es...! ¡ полa! ¡Conocí vengan a ver No eres tan grande, ¡como hacemos esto de acá! ¡Conocí vengan de la catéota! ¡Y ha tanto que vengan un ¡Limposamente que hay människor! Pred doit hay otra vez... ¡Limposamente que haywn para la octubre! ¡Conocí vengan a ver! ¡Campana! ¡Vamos, Pena! ¡Vamos, Pena! ¡Vamos, Pena! ¡Vamos, Pena! ¡Vamos, joder! ¡Vamos, Pena! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, Pena! ¡Tres! ¡Vamos! Muy bien, muy bien. Cinco. Nueve. ¡Sie! ¡Vamos, vamos! ¡Ach, dos, dos! ¡Cecoño! ¡Cecoño! ¡Vamos! ¡Siete! ¡Vamos! ¡Va, venga! Venga, vuelva a reír. ¡Mirra, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Va! ¡Me ya la tienes! Tienen la espalda más roja que el culo de Don Alvarez. ¡Gracias! ¡Uno! 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 ¡Dame! ¡A la pega! ¡A la pega! ¡A la pega! ¿Sabes lo que tiene que ver con Guillermo... ...A la caja? ¡Yo no voy a irse de un grupo eso! ¡Vamos, país 2! ¡Vamos! ¡Web en el trabajo! ¡Vamos! ¡Huella, hostia! ¡Vamos! 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 ¡Huella, uno! Dos, dos. ¡Dios, dos! Fueron el proxírio eh. ¿Guerdas? Guarda. Uno, dos, tres, cuatro, se kinderá. ¡Vamos, Carlos! ¡Arriba! ¡Sie! 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 ¡Buerdas, se para! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Dos! ¡Bien! ¡Bien hasta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se rindes! ¡Vamos! ¡No se rindes! ¡No se rindes! ¡Eso, duerme! ¡Duerme! ¡Duerme! ¡No te rindas! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No se rindes! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Uno, dos, tres! ¡Los llevaste, Dios! ¡Los! ¡Echala a tapar por culo ya, Kevin! ¡Arriba, Carlos! ¡Arriba! ¡Todo bien! ¡Yo tengo que ganar tu solución! ¡Cabrón! ¿Esto qué hay? ¿Cómo que oye? ¡Ah, sí! ¡Vale, basta! ¡Vale, basta! ¡Vale! ¡Dale, dale! ¡Ah! ¡No! ¡Echo, es! ¡Ah! 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 ¡ Batman! ¡Ah! ¡Echo, es! ¡Echo, es! ¡Ah! ¡Vale, Kao! ¡Ah! ¡Uno, dos, dos! ¡Oh! ¡Ajá, ápio! ¡Uno, dos, dos! Ahí va a tiempo el récli. Dónde se ve. ¡Vamos, TENCOLLA! ¡Vamos, coño, va! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Siep! ¡Ah! ¡Levanta, perro! ¡Siep! ¡Ah! 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 ¡ criticizing! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Uno, dos, tres! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! A por ello, chicos, va. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mirad! Buena amistad, buena amistad. Buena amistad, buena amistad. Buena amistad.